Música Ahora por qué? ¿Alguien sabe por qué? Porque el aire frío ¿De dónde viene el aire frío? De los polos De los polos, así de sencillo Bingo, ganaste, te ganaste un peruano Como un chocón italiano Se quedó como un chocón italiano Muy bien Lo que dice La arquitecta Alain Es cierto, acá está Y acá pongamos que es el ecuador Acá está el ecuador El aire El aire que hay acá El aire que hay acá Acá obviamente es un aire caliente Pero frío Acá es un aire frío Frío Y esta zona de acá Es un aire caliente Lo voy a poner así De manera simplóide Completamente En toda la zona del ecuador El aire caliente Mientras que en toda la zona El Ártico y el Atlántico Estría en consecuencia Es más pesada ¿Correcto? ¿Y dónde se chorrea esto? Se viene así Se viene así Se viene así Se comienza a venir así Hacia acá Hacia acá Hacia acá Y este se viene hacia acá Hacia acá Entonces este viene del sur Y este viene del norte Y como acá Está Europa Acá por acá está Europa Y todas estas zonas de acá Van a recibir el viento Viene el viento Del norte Y acá viene el viento Del sur Así de sencillo es Y ahí se responde perfectamente Cualquier piloto de aviación De un jet 777 O de un aerobús 380 Sabe eso Ya que tiene que ir Ya viste la forma Que tiene el avión La parte superior Es más larga Que la parte superior La panza Es más horizontal Y la parte de arriba Es casi curvo Y con eso Logramos Que la parte superior Del avión Tenga el aire Más miriano Y por eso Comenzamos a ir Contra El viento Para que con menos cantidad De combustible Con menos cantidad De velocidad Pueden lograr Una velocidad De corriente De aire En la parte superior Más elevada Entonces ¿Qué sucede Cuando están ustedes En un Phantom O un F-16 Y quieren subir? Simplemente Aumenta la velocidad Y el avión sube Y baja la velocidad Y el avión baja Es sencillo manejar un avión Trate de manejar un avión Cuando quédese Fotados ahí En la selva Y encuentran un avión Y lo reconstruí Y no se olviden De nada Si lo ponen Como que ves Ya veo que A la hora que sale El avión Se van hasta abajo ¿No? No tratan de que Los succiones De los levantes No se olviden de esto Porque eso va a ser Muy importante En el diseño De 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 las tensionadas Porque las tensionadas Son tan lineanas Que tienen Es todo lo contrario ¿No? Que es concreto Concreto La fuerza Por lo que es pesado Que le da problema Y el otro Es el viento Por lo que es dinano Se Se vuelve ¿No? No es la que Llega En el espacio Y no hace nada ¿No está en el espacio? Es moche Entonces Ese es El problema Ok Por el momento Nos quedamos ahí Pero Quería decirles una cosa Alguien Que siempre hay Un tipo malo Me dice Ingeniero Ingenio Ecuador ¿Cómo es? Casi le pego Porque la cosa No es tan sencilla Porque ahí Tiene impedidores De la velocidad Pero ahí Tiene un problema Siempre El avión Hay una tendencia Hay una tendencia A una cierta dirección Lo otro La pregunta De la rama Es bien importante Es bien importante Porque eso Lo sabe Cuando vamos A la playa Cuando vas a la playa Y Se te ocurre Caminar sin sayonar Es decirme en la arena A las 12 de mi A la 1 de la tarde No puedes caminar Porque está Totalmente caliente La arena Y te metes al agua Y el agua Está totalmente fría Pero en la noche Cuando no está el sol Ya En la noche La arena está fría Y el agua está caliente ¿Alguna vez se bañaba en noche? ¿Nunca? Bueno En su casa sí Pero en la playa En la playa Esa mañana o de noche Y van a ver Que el agua está libre Porque el agua Es una especie De batería Va absorbiendo Tiene un índice de calor Mucho más alto Y va absorbiendo el calor Lo va absorbiendo Lo va absorbiendo El agua Se demora en calentarse Todo lo que se demora en calentarse Se demora en qué? Enfriarse Porque va Acumulando energía Todo lo que se demora Mientras que la arena Rápidamente se calienta Y rápidamente Enfriarse Eso es lo que dice Así es el sitio ¿No? O sea Hay que El conocimiento No hay que complicarlo No hay que transformarlo En la cosa más elemental Para nunca más olvidarlo ¿No? No es sí o no Si no es un proceso Que inmediatamente No va a funcionar Entonces ¿Cuál es lo que dice Bueno Chicago está frente A un ejemplo Que tan grande Son los lagos Es decir Los grandes lagos ¿No? Ahí está Áfrico Ahí está Toronto Ahí está Chicago No Ahí está Wisconsin Y toda una serie Que se desarrolla Al borde De los grandes lagos Entonces ¿Qué sucede? En esa zona Hay calor Como en todas partes Hay calor En verano Se calienta el agua Y se calienta mucho más La tierra Y se fría muy rápido La tierra Y al calentarse El agua Y la noche Sigue caliente Y el aire El aire El frío Que está en la costa Se va a ser más A una velocidad increíble ¿No te imaginas La velocidad? Entonces Chicago Es conocida Como la ciudad de los vientos Entonces Aún No se va a ver Claro Le puede dar una atención De por qué Es la ciudad de los vientos De quizás ¿No? Una cosa tan sencilla Que lo puede Entender Hasta un niño Hasta un niño En el tiempo Bueno pues De caso Vamos a seguir En el tiempo Gracias por el dicho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!